Sí, yo creo que el público siempre es muy fiel al artista, que siempre lees fiel al público. Te vuelvo tarde a mi propiedad. ¿En qué te falta hacer, Laura? Un día no te falta hacer en tu carrera. Pues en mi carrera. Yo lo que quiero es seguir haciendo personajes en televisión que consigue, que te exijan reto, que me exijan más, así como a mí.